En la noche, cuando el cuerpo está cansado y agotado, no hay nada más agradable que tumbarse en la cama y sentir cómo el cuerpo se relaja y se va sumiendo en un sopor agradable y hermoso. Y sé que esto puede parecer, a veces, algo difícil de lograr, pero esta meditación te ayudará a relajar tu mente y tu cuerpo para permitir que ese proceso natural vuelva a darse sin esfuerzo. Buenas noches. Mi nombre es Yolanda Calvo. Soy psicóloga y te voy a guiar para dormirte rápida y profundamente, como tú quieres, como tu cuerpo y tu mente necesitan. Vamos a comenzar por un ejercicio de respiración para calmar el sistema nervioso y luego una relajación del cuerpo para que tus músculos descansen intensa y profundamente y tu mente se calme y serene tras toda la actividad del día. Para ello, es mejor que comiences en posición tumbada, boca arriba, con la espalda, cuello y cabeza alineados sin torcerte. Separa un poquito las piernas y los brazos del cuerpo. Si por motivos de salud no puedes adoptar esta postura, ponte de lado con las piernas en la misma posición, evitando que tu cuerpo esté contraído o torcido. Cuando veas que te estás durmiendo, cambia si así quieres a tu postura preferida para dormir. Esta posición es importante solo para el principio. Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retén un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz, dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre las respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire, entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala, exhala y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbulas. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda, ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece, avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz, exhalas luz, inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos. Mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro. Unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente, con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia. Igual que tú, eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El lago transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda, ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores. blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridiscente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante, se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia, apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua, percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas, sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta, una nota que dice, es para ti. Duerme. Descansa. Te tumbas en la hamaca. Te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas. Cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta maca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan. Cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño, duermes, descansas, abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración, mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana, me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo. Descanso. Profundamente. Confío en mí. Confío en el universo. Confío en cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. acostumbr CA Duermo. Descanso. Profundamente. Profundamente. Confío en todo. Egipto Duermo. Escuchar Según temas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Exhalando todo lo despacio que puedas Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar Inhala paz, calma, serenidad, bienestar Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo Si todavía tienes tus ojos abiertos Percibes ahora lo pesados que se están haciendo Y cómo cada pestañeo es cada vez más y más lento Hasta que finalmente tus párpados se cierran O cuentas hacia atrás Despacio y en silencio Notando como cada pestañeo te relaja más Y más Tres Dos Y uno Y se cierran y entregan al descanso Permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior Que te aleja de las percepciones exhalar que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano En un día tranquilo y sin viento El mar apenas se mueve Y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas Casi imperceptibles Y tú con cada respiración como esas olas te vas relajando, calmando, serenando Cada vez que tomas aire inhalas serenidad y calma Cada vez que sueltas aire exhalas tensiones y preocupaciones Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso Y se va hundiendo en el colchón y la almohada Tu cuerpo cada vez más relajado Más quieto Inmóvil Tranquilo Cada célula y molécula relajándose Durmiéndose Entregándose al sueño Tu cabeza descansa sobre la almohada Tus hombros Tu espalda Tus caderas Tus piernas Y tus pies Descansando Reposando Sostenidas por el colchón Y la calma Tu pecho Tu abdomen Respirando Protegidos Cubiertos por la ropa de la cama Permite que pensamientos Imágenes Recuerdos Preocupaciones Se alejen de este espacio de sueño y de descanso Como una hoja que cae de un árbol Suavemente Balanceada por la brisa Hasta descansar en un arroyo cercano Donde flota y se aleja Permitiendo la calma Y el descanso Con cada respiración Te relajas Con cada respiración Confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo Enraizando tu atención A menudo vagabunda En las sensaciones de tu cuerpo Y tu respiración Y tus músculos Y órganos Disuelven y funden Como la cera de una vela encendida Todas las tensiones internas Que aún pudieran quedar Permitiendo que se desbloqueen Todas las energías internas De paz Calma Amor Y alegría serena De tu conciencia luminosa Y tu ser interior 2021 Y al temps de tu cuerpo Y al montaje Y que tu ser Cory Y que se desbloqueen Y�면 Ты De tu cuerpo Muchas gracias Y entre Rams Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y el dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza, primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo según yo los vaya mencionando. Aumentando esta relajante luz. Aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación. Sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla, dejando que fluya, suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas, tus párpados, tus ojos. Relajando, relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho, el labio superior, el labio inferior, tu boca. Tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta. Tus clavículas, tus hombros. La parte superior de tus brazos. Tus axilas, tus codos, la parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos. Tus antebrazos. Tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos. El dorso de tus manos. El pulgar derecho. El izquierdo. El índice derecho. El izquierdo. El dedo medio derecho. El izquierdo. El anular derecho. El izquierdo. El dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen. Descansan. Se relajan. Te rindes al sueño. Duermes. Descansas. Descansas. Y ahora en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona púbica. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Descansas. Exhalas todo resto de tensión, toda sombra. Y ahora en tu espalda. La parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda, las dorsales. La zona baja de tu espalda, las lumbares. Y la zona final de tu espalda y tus glúteos. Y tu columna desde la base de tu cabeza descendiendo hasta abajo hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas, tus ingles, tus muslos por delante, por detrás. Tus rodillas por delante y por detrás, la corva de las rodillas. Tus espinillas y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante, por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El tercer dedo del pie izquierdo. Del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo. En el pie derecho. Y en el quinto dedo, el pequeño. Esta luz completa su viaje en el pie izquierdo. Y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Duermes. Descansas. Profundamente. Entrando en el sueño con cada respiración. Sin esfuerzo. Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera, se borra, sin rastro Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos está lleno de esta dorada luz del cosmos Tan lleno que rebosa, flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales Se llenan de equilibrio, armonía y salud Fácilmente, amablemente Tu mente se silencia, se libera de constricciones Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas, más distantes Te cuesta percibirlas, no haces ningún esfuerzo por notarlas Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero Como si flotaras Elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno Lejos de la luz de las ciudades Puedes ver con tanta claridad la vía láctea Cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste Que es ahora tu sábana y tu manta Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube Que te soporta, te sostiene, te eleva Y te eleva aún un poco más hacia arriba Alto, muy alto En la región donde las auroras boreales bailan y titilan En una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas Todavía tu nube te eleva aún más Y más En el espacio silencioso Lejos del planeta Que ahora ves como un precioso zafiro En la oscuridad azabache del universo Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado O le puedes dar las gracias y prescindir de ella Lo que sientas más cómodo para ti Flotando en este espacio Miras las estrellas y percibes su luz bañándote Como delicado polvo de estrellas Que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado En otra vía láctea en sí misma Polvo de estrellas liberador Polvo de estrellas sanador Flota Libre En esta paz absoluta y perfecta Y vuelve a abrir tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Duermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo El universo me apoya Me sostiene Sano mi sueño El sueño Me sana Sueño cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermos Profundamente Me reparo En la fuente de amor Y vida Del universo Descanso Descanso Mi corazón Está lleno de paz Dicha Y amor Y amor Lo que busco Está dentro de mí Soy luz Soy paz Soy amor Gracias Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente Y siente este agradecimiento Profundo Hacia la energía Más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas tu sueño El sueño Te sana Sueñas Sueñas Cosas Preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos Preciosos Sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Eres Una partícula Del universo Eres Uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son Sostenidos Y nutridos Duermes Duermes Profundamente Toda la noche De la noche De la noche De la noche Duermes Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración. A la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retene un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz. Dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre las respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala, exhala Y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos. Y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones. Y los músculos de la parte superior de tu espalda, ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece. Avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies, sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz, exhalas luz. Inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la madre tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos, mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro. Unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia. Igual que tú, eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El lago transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda, ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores. Blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridiscente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante, se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia, apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua, percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas, sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta, una nota que dice, es para ti. Duerme. Descansa. Te tumbas en la hamaca. Te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas. Cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta maca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan. Cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño, duermes, descansas, abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración, mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo. Descanso. Profundamente. Confío en mí. Confío en el universo. En cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo. Descanso. Profundamente. Profundamente. Descanso. 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 ¡Suscríbete al canal! Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo. Y como cada pestañeo es cada vez más y más lento. Hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Tres, tres, dos, y uno. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar. Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. ¡Gracias! 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 Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso, y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma, tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente. Muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. Mi corazón se desliza. El sueño. Mi cuerpo se desliza. Mi corazón se desliza al sueño. Mi corazón se desliza al sueño. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño Descanso profundamente Como si no pesara, como si flotara sobre una nube Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño Mi cerebro sabe cómo hacerlo Confío en el sueño Permito que estos procesos automáticos ocurran Me entrego Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño Estoy a salvo Estoy bien Sano mi sueño El sueño me sana a mí Sueño preciosos sueños Los recuerdo por la mañana Duermo Descanso Profundamente Toda la noche Ahora Imagina o siente Que desde el universo que te cobija Un rayo de luz dorada Penetra por la cúspide de tu cabeza Llenándote de calma Serenidad Y amor Si no puedes visualizar ese color Visualiza otro que represente para ti La energía de la serenidad Y la paz interior Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz Llena la parte alta de tu cabeza Primero en una pequeña zona como una moneda Y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza Penetrando y bañando todo tu cerebro Al hacerlo Sientes que tu cabeza y cerebro Se relajan Completamente Descendiendo desde ahí Y bañando Todo tu cuerpo De esta preciosa y relajante Luz dorada Que va aflojando todos los músculos Y nervios de tu cuerpo Según yo Los vaya mencionando Aumentando esta relajación Con cada inhalación Relajando y calmando Con cada exhalación Sin alterar El ritmo de tu respiración Sin cambiarla Dejando que fluya Dejando que fluya Suave Ligera Lenta Hacia el sueño profundo Y tranquilo Esta luz Desciende ahora Por tu frente Tus cejas Tus párpados Tus ojos Relajando Aflojando Descansando Todos los músculos Nervios Y neuronas Tu nariz Las narinas De tu nariz Y el aire Pasando a través De ellas Al respirar Tus mejillas Tus oídos Los lados De tu cabeza El izquierdo El derecho El labio superior El labio inferior Tu boca Tu lengua Tu mandíbula Se relajan Se aflojan Se calman Con esta luz De serenidad Y sueño La parte de atrás De tu cabeza Tu nuca Tu cuello Tu garganta Tus clavículas Tus hombros La parte superior De tus brazos Tus axilas Tus codos La parte exterior El hueso Y el pliegue De los codos Tus antebrazos Tus muñecas La parte dorsal Y la delicada Parte interna De tus muñecas La palma De tus manos El dorso De tus manos El pulgar El pulgar derecho El izquierdo El índice derecho El izquierdo El dedo medio derecho El izquierdo El anular derecho El izquierdo El dedo meñique El pequeño De la mano derecha Y de la izquierda Y todos estos músculos Y nervios Se llenan de energía De serenidad Tus células duermen Descansan Se relajan Te rindes Te rindes Al sueño Duermes Descansas Y ahora En la parte alta De tu pecho Y la parte baja De tu pecho Justo por encima De tu diafragma La parte alta De tu abdomen Subiendo Y bajando Al respirar Suavemente Despacio Casi Imperceptiblemente La zona media De tu abdomen Alrededor De tu ombligo Y ahora La zona inferior De tu abdomen Y tu zona púbica En cada respiración Sin cambiar Ningún ritmo Inhalas Esta preciosa luz Dorada De calma Y serenidad Exhalas Todo resto De tensión Toda sombra Y ahora En tu espalda La parte alta De tu espalda Las paletillas U homóplatos La zona media De tu espalda Las dorsales La zona baja De tu espalda Las lumbares Y la zona final De tu espalda Y tus glúteos Y tu columna Desde la base De tu cabeza Descendiendo Hasta abajo Hasta tu coxis Todos los nervios Y músculos Se bañan De esta luz De sueño Y descanso Tu espalda Descansa Se repone Sobre la cama Duerme Sueña Y ahora Tus caderas Tus ingles Tus muslos Por delante Por detrás Tus rodillas Por delante Y por detrás La corva De las rodillas Tus espinillas Y tus pantorrillas Tus tobillos Por delante Por detrás Tus empeines Tus talones La planta De los pies Y los dedos De tus pies El dedo gordo Izquierdo Derecho El segundo Dedo Izquierdo El derecho El tercer Dedo Del pie Izquierdo Del derecho El cuarto Dedo En el izquierdo En el pie Derecho Y en el quinto Dedo El pequeño Esta luz Completa su viaje En el pie izquierdo Y en el pie derecho Todos los músculos Nervios Y células De tus piernas Y tus pies Descansan bañados Por esta preciosa Y relajante Luz dorada Luz de amor Luz de serenidad Duermes Duermes Descansas Profundamente Entrando en el sueño Con cada respiración Sin esfuerzo Toda tensión Toda tensión Que pudiera quedar En tus músculos Y tu cuerpo Se libera Se borra Sin rastro Todo tu cuerpo Cada una de sus células Y átomos Está lleno De esta dorada luz Del cosmos Tan lleno Que rebosa Flotando en una esfera De amable Y serena luz Que sana Equilibra Y calma Tu cuerpo Y tu cerebro Eliminan Toxinas Físicas Y mentales Se llenan De equilibrio Armonía Y salud Fácilmente Amablemente Tu mente Se silencia Se libera De constricciones Las señales De tu cuerpo Están cada vez Más lejanas Más distantes Te cuesta Percibirlas No haces Ningún esfuerzo Por notarlas Y sientes Tu cuerpo De energía Cada vez Más Ligero Como si flotaras Elevándote Hacia el cielo Hacia las estrellas Flotando en el hermoso Y magnífico cielo Nocturno Lejos De la luz De las ciudades Puedes ver Con tanta claridad La Vía Láctea Cruzando De parte A parte Esta hermosa Bóveda celeste Que es ahora Tu sábana Y tu manta Puedes ver Que ahora Tu cama Es una espesa Y algodonosa Blanca nube Que te soporta Te sostiene Te eleva Y te eleva Un poco más Hacia arriba Alto Muy alto En la región Donde las auroras Boreales Bailan Y titilan En una sinfonía De tonos verdes Azules Y malvas Todavía Tu nube Te eleva Aún más Y más En el espacio Silencioso Lejos Del planeta Que ahora Ves Como un precioso Zafiro En la oscuridad Azabache Del universo Aquí puedes mantener Tu nube Que te ha ayudado O le puedes dar Las gracias Y prescindir de ella Lo que sientas Más cómodo Para ti Flotando En este espacio Miras las estrellas Y percibes Su luz Bañándote Como delicado Polvo de estrellas Que ilumina Tu cuerpo Convirtiéndolo En otro precioso Cuerpo estrellado En otra vía láctea En sí misma Polvo de estrellas Liberador Polvo de estrellas Sanador Flota Libre Libre En esta paz Absoluta Y perfecta Y vuelve a abrir Tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Duermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo Me apoya Me sostiene Sano Mi sueño El sueño Me sana Sueño Sueño Cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermo Profundamente Me reparo En la fuente De amor Y vida Del universo Descanso Descanso Mi corazón Está lleno De paz Dicha Y amor Lo que busco Está dentro De mí Soy luz Soy paz Soy amor Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente Este agradecimiento Profundo Hacia la energía Más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas tu sueño El sueño Te sana Sueñas cosas Preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos preciosos sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Eres Una partícula Del universo Eres Uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Profundamente Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son Sostenidos Y nutridos Duermes Duermes Profundamente Toda la noche Debes Tiene que Debes Debes Eres Cierras tus ojos Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años, con mano amable y sabia. Inhala y exhala Una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre las respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a respiración, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala, exhala Y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos. Y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda. Ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece. Avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio, se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies, y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la luz y la luz. Inhala luz, exhala luz, exhala luz. Inhala paz, exhala paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar. Para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá, pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos. Mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro, unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos, y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello e imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia, igual que tú eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El lago transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda, ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores. Blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridescente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante, se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia, apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua, percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas, sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta una nota que dice, es para ti. Duerme. Descansa. Te tumbas en la hamaca. Te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas. Cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta hamaca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan. Cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Sientes que el sueño se teja este precioso y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Sientes que el sueño se teja este precioso y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración, mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Descanso. Descanso. Profundamente. Descanso. Confío en mí. Confío en el universo. En cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Bello en el universo. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo, descanso profundamente. Descanso profundamente. Descanso profundamente. Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo. Y como cada pestañeo es cada vez más y más lento. Hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar. Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. ¡Gracias! 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 Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies. Descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden como la cera de una vela encendida todas las tensiones internas que aún pudieran quedar. Permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente. Muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Me relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño. Mi sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora. Imagina o siente. Que desde el universo que te cobija. Un rayo de luz dorada. Penetra por la cúspide de tu cabeza. Llenándote de calma. Serenidad. Y amor. Si no puedes visualizar ese color. Visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente como esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda. Y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza. Y ya está. Penetrando y bañando todo tu cerebro. Y ya está. Al hacerlo. Sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando. Aumentando esta relajando y calmando con cada exhalación, sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla, dejando que fluya suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas. Tus párpados. Tus ojos. Relajando. Aflojando. Descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz. Las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas. Tus oídos. Los lados de tu cabeza. El izquierdo. El derecho. El labio superior. El labio inferior. Tu boca. Tu lengua. Tu mandíbula. Se relajan. Se aflojan. Se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza. Tu nuca. Tu cuello. Tu garganta. Tu garganta. Tus clavículas. Tus hombros. La parte superior de tus brazos. Tus axilas. Tus codos. La parte exterior. El hueso. Y el pliegue de los codos. Tus antebrazos. Tus muñecas. La parte dorsal. Y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos. La palma de tus manos. El dorso de tus manos. El pulgar derecho. El izquierdo. El izquierdo. El índice derecho. El izquierdo. El dedo medio derecho. El izquierdo. El anular derecho. El izquierdo. El dedo meñique. El pequeño. De la mano derecha. Y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios. Se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen. Descansan. Se relajan. Te rindes al sueño. Duermes. Descansas. Y ahora en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho. Justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen. Subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen. Y tu zona púbica. Y tu zona púbica. En cada respiración. Sin cambiar ningún ritmo. Inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión. Y ahora en tu espalda. La parte alta de tu espalda. La parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda. La zona media de tu espalda. Las dorsales. La zona baja de tu espalda. Las lumbares. Y la zona final de tu espalda. Y tus glúteos. Y tu columna. Desde la base de tu cabeza. Descendiendo hasta abajo. Hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos. Se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas. Tus ingles. Tus muslos. Por delante. Por detrás. Tus rodillas. Por delante. Y por detrás. La corva de las rodillas. Tus espinillas. Y tus pantorrillas. Tus tobillos. Por delante. Por detrás. Tus empeines. Tus talones. Tus pies. Tus pies. Tus pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo. Izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El tercer dedo del pie izquierdo. del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo en el pie derecho. Y en el quinto dedo, el pequeño, esta luz completa su viaje en el pie izquierdo y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Duermes. Descansas. Profundamente. Entrando en el sueño con cada respiración. Sin esfuerzo. Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera. Se borra. Sin rastro. Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos, está lleno de esta dorada luz del cosmos. Tan lleno que rebosa. Flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma. Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales. Se llenan de equilibrio, armonía y salud. Fácilmente. Amablemente. Tu mente se silencia. Se libera de constricciones. Las señales de tu cuerpo. Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas, más distantes. Te cuesta percibirlas. No haces ningún esfuerzo por notarlas. Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero. Como si flotaras. Como si flotaras. Elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas. Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno. Lejos de la luz de las ciudades. Puedes ver con tanta claridad la Vía Láctea, cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta. Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta, te sostiene, te eleva. Y te eleva un poco más hacia arriba, alto, muy alto, en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas. Todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso. Lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo. Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella, lo que sientas más cómodo para ti. Flotando en este espacio miras las estrellas y percibes su luz bañándote. Como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado. En otra vía láctea en sí misma. Polvo de estrellas liberador. Polvo de estrellas sanador. Polvo de estrellas sanador. Polvo de estrellas sanador. Polvo de estrellas sanador. Flota libre en esta paz absoluta y perfecta. Colvo de estrellas sanador. Y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones. Aquí y ahora, duermo. Profundamente. Estoy a salvo. Me libero. El universo me apoya, me sostiene. Sano mi sueño. El sueño me sana. Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren. Recuerdo mis sueños. Duermo profundamente. Me reparo en la fuente de amor y vida del universo. Descanso. Mi corazón está lleno de paz, dicha y amor. Lo que busco está dentro de mí. Soy luz. Soy paz. Soy amor. Gracias, universo. Gracias, energía de paz y amor. Y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada, más alta, más espiritual que tú puedas concebir. Gracias. 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 Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más, deslizándose hacia el sueño. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y deslizándose hacia el sueño. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y deslizándose hacia el sueño. El sueño te sana. Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren. Recuerdas estos preciosos sueños. Duermes profundamente toda la noche. Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz. Descansas. 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 Duermes. Eres una partícula del universo. Eres uno con el universo. Eres luz. Eres paz. Eres amor. Duermes profundamente. La tierra te sostiene. El universo te nutre. Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos. Duermes profundamente toda la noche. Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos. 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 Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retene un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz, dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre las respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo, sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala, exhala, y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros, y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos, y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda, ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece, avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio, se afloja y se libera, como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines. Sientes tus talones, las plantas de tus pies y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz. Exhalas luz. Inhalas paz. Exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la Tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha. Nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos. Mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro. Unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello e imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia. Igual que tú, eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El agua transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda, ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores. Blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridiscente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia, apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta una nota que dice, es para ti. Duerme, descansa, te tumbas en la hamaca, te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas, cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad, percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta maca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan, cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño, duermes, descansas, abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración, mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo. Descanso. Profundamente. Confío en mí. Confío en el universo. Confío en cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo. Descanso. Profundamente. Descanso. 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 Comenzamos. Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Comenzamos. Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo. Y como cada pestañeo es cada vez más y más lento. Hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar. Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes cómo se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso, y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones. Dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y el dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente. Muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño me vence. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara, como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza, primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando, aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación, sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla, dejando que fluya suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas, tus párpados, tus párpados, relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho. el labio superior, el labio inferior, tu boca, tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. la parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta, tus clavículas, tus hombros, la parte superior de tus brazos, tus axilas, tus codos, la parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos, tus antebrazos, tus muñecas, tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas, la palma de tus manos, el dorso de tus manos, el pulgar derecho, el izquierdo, el índice derecho, el izquierdo, el dedo medio derecho, el izquierdo, el anular derecho, el izquierdo, el dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen, descansan, se relajan, te rindes al sueño, duermes, descansas. Y ahora en la parte alta de tu pecho y la parte baja de tu pecho justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar suavemente, despacio, casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona púbica. en cada respiración sin cambiar ningún ritmo inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. exhalas exhalas todo resto de tensión toda sombra y ahora en tu espalda la parte alta de tu espalda las paletillas u homóplatos la zona media de tu espalda las dorsales la zona baja de tu espalda las lumbares y la zona y la zona final de tu espalda y tus glúteos y tu columna desde la base de tu cabeza descendiendo hasta abajo hasta tu coxis todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso tu espalda descansa se repone sobre la cama duerme sueña y ahora tus caderas tus ingles tus muslos por delante por detrás tus rodillas por delante y por detrás la corva de las rodillas tus espinillas y tus pantorrillas tus tobillos por delante por detrás tus empeines tus talones la planta de los pies y los dedos de tus pies el dedo gordo izquierdo derecho el segundo dedo izquierdo el derecho el tercer dedo del pie izquierdo del derecho el cuarto dedo en el izquierdo en el pie derecho y en el quinto dedo el pequeño esta luz completa su viaje en el pie izquierdo y en el pie derecho todos los músculos nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada luz de amor luz de serenidad duermes duermes descansas descansas profundamente entrando en el sueño con cada respiración sin esfuerzo toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera se borra sin rastro todo tu cuerpo cada una de sus células y átomos está lleno de esta dorada luz del cosmos tan lleno que rebosa flotando en una esfera de amable y serena luz que sana equilibra y calma tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales se llenan de equilibrio armonía y salud fácilmente amablemente tu mente se silencia se libera de constricciones las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas más distantes te cuesta percibirlas no haces ningún esfuerzo por notarlas y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero como si flotaras elevándote hacia el cielo hacia las estrellas flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno lejos de la luz de las ciudades puedes ver con tanta claridad la vía láctea cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste celeste que es ahora tu sábana y tu manta puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta te sostiene te eleva y te eleva un poco más hacia arriba alto muy alto en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes azules y malvas todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella lo que sientas más cómodo para ti flotando en este espacio miras las estrellas y percibes su luz bañándote como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado en otra vía láctea en sí misma polvo de estrellas polvo de estrellas liberador polvo de estrellas sanador flota libre en esta paz en esta paz en esta paz absoluta y perfecta y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones aquí y ahora duermo profundamente estoy a salvo me libero el universo me apoya me sostiene sano mi sueño el sueño me sana sueño sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren recuerdo mis sueños duermo profundamente me reparo en la fuente de amor y vida del universo descanso mi corazón está lleno de paz dicha y amor lo que busco está dentro de mí soy luz soy paz soy amor gracias universo gracias energía de paz y amor y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada más alta más espiritual que tú puedas concebir gracias 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 permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más deslizándose hacia el sueño deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud duermes profundamente sanas tu sueño el sueño te sana sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren recuerdas estos preciosos sueños duermes profundamente toda la noche te reparas y nutres en la fuente del universo de amor vida y paz descansas duermes eres una partícula del universo eres uno con el universo eres 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 paz eres amor duermes profundamente la tierra te sostiene el universo te nutre tu cuerpo mente y conciencia son sostenidos y nutridos duermes profundamente toda la noche te te de te 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 Cierra tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retene un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz, dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre las respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala, exhala y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda, ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece, avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz, exhalas luz, inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la madre tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre musical creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro unos pequeños y vestidos de colores alegres rojos azules amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor vestidos humildemente con plumajes pardos o negros pero desplegando el canto más bello imaginable. Sabes que no hay nadie contigo sin embargo te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas el aire que respiras la luz del sol la hierba las flores los árboles las aves todo lo que ves es conciencia igual que tú eres conciencia habitas en la conciencia respiras conciencia caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules limpias y cristalinas te acercas disfrutando de estas sensaciones sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros el sol se acerca al horizonte descendiendo hacia su viaje nocturno los árboles se iluminan con una luz anaranjada suave y relajante te acercas te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras el agua transparente tranquila increíblemente limpia metes tus pies y notas el agua fresca caminas un poco por la orilla de este lago observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones a la derecha y la izquierda ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores blancos amarillos malvas rosas flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua balanceándose con elegante suavidad desprendiendo un delicado suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención un martín pescador como una joya iridescente azul y naranja vuela sobre el lago en un instante se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia apaciguando calmando serenando equilibrando está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo la luna acompañada de su fiel amiga Venus aparecen en el horizonte desde el agua percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles sales del agua y te acercas con curiosidad e interés puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones te atrae como un imán y cuanto más te acercas sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo tus células tu sistema nervioso tu cerebro calmando apaciguando serenando cierras los ojos y respiras esta luz permites que penetre profundamente le pides que lo haga calma por favor calma profundamente mi cerebro mis neuronas mis nervios y sientes que al pedirlo eso es precisamente lo que ocurre gracias dice tu corazón gracias dicen tus células gracias dice tu alma sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la maca te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo y sobre la manta una nota que dice es para ti duerme descansa te tumbas en la maca te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas cruzado de parte a parte por el camino brillante de la vía láctea buscas tu posición perfecta para dormir tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse te envuelve una sensación de ligereza y confort notas seguridad comodidad percibes que tu cuerpo se siente a gusto cómodo como un bebé en brazos de su madre permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta maca en este precioso regalo para tu descanso tus músculos se relajan cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa es tan agradable te dejas llevar te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz sientes que tu cuerpo flota libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad te duermes vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso llevándote al dormir trayendo preciosos e inspiradores sueños sientes sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa protege sana y restaura entras en el sueño duermes descansas abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras mi cuerpo mente y alma son nutridos alimentados sostenidos incondicionalmente mi corazón y mente están serenos tranquilos en paz la tierra me sostiene el universo me sostiene me doy permiso para relajarme descansar dormir con cada respiración mi mente se relaja más y más con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente duermo descanso todas las células de mi cuerpo se reparan restauran descansan mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios me desprendo de ellos no los necesito mi cuerpo es fuerte mi mente es fuerte mi sueño es profundo sueños sueños inspiradores que me ayudan y me guían por la mañana me despierto con energía vitalidad y motivación duermo descanso profundamente confío en mí confío en el universo en cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito doy gracias por este sueño doy gracias por los sueños que me visitan doy gracias por todo lo que la vida me entrega duermo descanso profundamente que me Medio de la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo y cómo cada pestañeo es cada vez más y más lento, hasta que finalmente tus párpados se cierran o cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Tres, dos y uno. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes cómo se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso, y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Amén. 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 Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y el dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente. Muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cuerpo sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta. Mis músculos se deslizan y deslizan y deslizan. Mis músculos se deslizan y deslizan. Proponemos. La sienta y deslizan. La cintura y deslizan. El sueño de la estrellita y deslizan. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence Permito que el sueño venga Entro en el reino del sueño Descanso profundamente Como si no pesara, como si flotara sobre una nube Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño Mi cerebro sabe cómo hacerlo Confío en el sueño Permito que estos procesos automáticos ocurran Me entrego Penetro en el espacio precioso Tranquilo Sagrado del sueño Estoy a salvo Estoy bien Sano mi sueño El sueño me sana a mí Sueño preciosos sueños Los recuerdo por la mañana Duermo Descanso Profundamente Toda la noche Ahora imagina o siente Que desde el universo que te cobija Un rayo de luz dorada Penetra por la cúspide de tu cabeza Llenándote de calma Serenidad Serenidad Y amor Si no puedes visualizar ese color Visualiza otro que represente para ti La energía de la serenidad Y la paz interior Siente como esta agradable Cálida Y amable luz Llena la parte alta de tu cabeza Primero en una pequeña zona como una moneda Y luego expandiéndose En toda la parte superior de tu cabeza Penetrando y bañando todo tu cerebro Al hacerlo Sientes que tu cabeza y cerebro Se relajan Completamente Descendiendo desde ahí Y bañando Todo tu cuerpo De esta preciosa y relajante Luz dorada Que va aflojando todos los músculos Y nervios de tu cuerpo Según yo Los vaya mencionando Aumentando esta relajación Con cada inhalación Relajando y calmando Con cada exhalación Sin alterar el ritmo de tu respiración Sin cambiarla Dejando que fluya Suave Suave Ligera Lenta Hacia el sueño profundo Y tranquilo Esta luz Desciende ahora Por tu frente Tus cejas Tus párpados Tus ojos Tus ojos Relajando Aflojando Descansando Todos los músculos Nervios Y neuronas Tu nariz Las narinas de tu nariz Y el aire Pasando a través de ellas Al respirar Tus mejillas Tus oídos Los lados de tu cabeza El izquierdo El derecho El labio superior El labio inferior Tu boca Tu lengua Tu mandíbula Se relajan Se aflojan Se calman Con esta luz De serenidad Y sueño La parte de atrás De tu cabeza Tu nuca Tu cuello Tu garganta Tus clavículas Tus hombros La parte superior De tus brazos Tus axilas Tus codos La parte exterior El hueso Y el pliegue De los codos Tus antebrazos Tus muñecas La parte dorsal Y la delicada parte interna De tus muñecas La palma de tus manos El dorso El dorso de tus manos El pulgar derecho El pulgar derecho El dedo meñique El pequeño De la mano derecha Y de la izquierda Y todos estos músculos Tus nervios Y nervios Se llenan de energía De serenidad Tus células duermen Descansan Se relajan Te rindes Te rindes Te rindes al sueño Duermes Descansas Y ahora Y ahora En la parte alta De tu pecho Y la parte baja De tu pecho Justo por encima De tu diafragma La parte alta De tu abdomen Subiendo y bajando Al respirar Suavemente Despacio Casi Casi Imperceptiblemente La zona media De tu abdomen Alrededor De tu ombligo Y ahora La zona inferior De tu abdomen Y tu zona púbica En cada respiración Sin cambiar Ningún ritmo Inhalas Esta preciosa luz Dorada De calma Y serenidad Exhalas Todo resto De tensión Toda sombra Y ahora En tu espalda La parte alta De tu espalda Las paletillas Huomóplatos La zona media De tu espalda Las dorsales La zona baja De tu espalda Las lumbares Y la zona final De tu espalda Y tus glúteos Y tu columna Desde la base De tu cabeza Descendiendo Hasta abajo Hasta tu coxis Todos los nervios Y músculos Se bañan De esta luz De sueño Y descanso Tu espalda Descansa Se repone Sobre la cama Duerme Duerme Sueña Y ahora Tus caderas Tus ingles Tus muslos Por delante Por detrás Tus rodillas Por delante Y por detrás Y por detrás La corva De las rodillas Tus espinillas Tus espinillas Y tus pantorrillas Tus pantorrillas Tus tobillos Por delante Por detrás Tus empeines Tus talones Tus pies La planta La planta De los pies Y los dedos De tus pies El dedo gordo Izquierdo Derecho El segundo El segundo dedo Izquierdo El derecho El tercer dedo Del pie Izquierdo Del derecho El cuarto dedo En el izquierdo En el pie Derecho Y en el quinto Dedo El pequeño Esta luz Completa su viaje En el pie Izquierdo Y en el pie Derecho Todos los músculos Nervios Y células De tus piernas Y tus pies Descansan Bañados Por esta preciosa Y relajante Luz dorada Luz de amor Luz De serenidad Duermes Descansas Profundamente Entrando en el sueño Con cada respiración Sin esfuerzo Toda tensión Que pudiera quedar En tus músculos Y tu cuerpo Se libera Se borra Sin rastro Todo tu cuerpo Cada una de sus células Y átomos Está lleno De esta dorada luz Del cosmos Tan lleno Que rebosa Flotando en una esfera De amable Y serena luz Que sana Equilibra Y calma Tu cuerpo Y tu cerebro Eliminan Toxinas Físicas Y mentales Se llenan De equilibrio Armonía Y salud Fácilmente Amablemente Tu mente Se silencia Se libera De constricciones Las señales De tu cuerpo Están cada vez Más lejanas Más distantes Te cuesta Percibirlas No haces Ningún esfuerzo Por notarlas Y sientes Tu cuerpo De energía Cada vez Más Ligero Como si flotaras Elevándote Hacia el cielo Hacia las estrellas Flotando En el hermoso Y magnífico Cielo nocturno Lejos De la luz De las ciudades Puedes ver Puedes ver Con tanta claridad La vía láctea Cruzando De parte A parte Esta hermosa Bóveda celeste Que es ahora Tu sábana Y tu manta Puedes ver Puedes ver Que ahora Tu cama Es una espesa Y algodonosa Blanca nube Que te soporta Te sostiene Te eleva Y te eleva Un poco más Hacia arriba Alto Muy alto En la región Donde las auroras Boreales Bailan Y titilan En una sinfonía De tonos verdes Azules Y malvas Todavía Tu nube Te eleva Aún más Y más En el espacio Silencioso Lejos Del planeta Que ahora Ves Como un precioso Zafiro En la oscuridad Zazabache Del universo Aquí Puedes mantener Tu nube Que te ha ayudado O le puedes Dar las gracias Y prescindir De ella Lo que sientas Más cómodo Para ti Flotando En este espacio Miras las estrellas Y percibes Su luz Bañándote Como delicado Polvo de estrellas Que ilumina Tu cuerpo Convirtiéndolo En otro Precioso Cuerpo Estrellado En otra Vía láctea En sí misma Polvo de estrellas Liberador Polvo de estrellas Sanador Polvo de estrellas Flota Flota Libre En esta paz Absoluta Y perfecta Y vuelve a abrir Tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Tuermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo Me apoya Me sostiene Sano Sano Mi sueño El sueño Me sana Sueño cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermo Profundamente Me reparo Me reparo En la fuente De amor Y vida Del universo Descanso Mi corazón Está lleno De paz Dicha Y amor Lo que busco Está dentro De mí Soy luz Soy paz Soy amor Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente Este agradecimiento Profundo Hacia la energía Más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas tu sueño El sueño Te sana Sueñas cosas Preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos preciosos sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Eres Una partícula Del universo Eres Uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son Sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Me ¿Verdad? ¿Verdad? Amén. Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retene un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz, dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre las respiraciones que quita la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar en el flujo de aire, entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala. Exhala. Y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos, y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda, ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece, avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio, se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz. Exhalas luz. Inhalas paz. Exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados, todo tu cuerpo, con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada y la tierra se dirige hacia la tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá, pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos, mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro. Unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello e imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia. Igual que tú eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El agua transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores, blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua. Balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador como una joya iridescente azul y naranja vuela sobre el lago. En un instante se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, calma, calma por favor, calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta una nota que dice, es para ti. Duerme. Descansa. Te tumbas en la hamaca. Te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas. Cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta hamaca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan. Cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño. Duermes. Descansas. Abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueño. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo. Descanso. Profundamente. Confío en mí. Confío en el universo. En cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo. Descanso. Profundamente. Descanso. Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Inhala y exhala. Toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhala y exhala hasta que finalmente tus párpados se cierran o cuentas hacia atrás despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Que te recuerda las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas. Y tú con cada respiración como esas olas te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhala y calma. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Enhala y exhala. Enhala y exhala. Enhala y exhala. Enhala y exhala. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada. Tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar. Permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente. Muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño me vence. El sueño me vence. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija un rayo de luz dorada penetra por la cúspida. Y de tu cabeza llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda. Y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando. Descendiendo, aumentando esta relajación con cada inhalación. Relajando y calmando con cada exhalación. Sin alterar el ritmo de tu respiración. Sin cambiarla. Descendiendo, dejando que fluya, suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Descendiendo, tus cejas, tus párpados, tus ojos. Relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Descendiendo, tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Descendiendo, tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho, el labio superior, el labio inferior, tu boca. Descendiendo, tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. Descendiendo, la parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta. Tus clavículas, tus hombros, la parte superior de tus brazos. Tus axilas, tus codos, la parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos. Tus antebrazos, tus antebrazos, tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos, el dorso de tus manos, el pulgar derecho, el izquierdo. El índice derecho, el izquierdo. El dedo medio derecho, el izquierdo. El dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen, descansan, se relajan. Te rindes al sueño, duermes, descansas. Y ahora, en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho, justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen, alrededor de tu ombligo. Y ahora, la zona inferior de tu abdomen y tu zona púbica. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas, exhalas, exhalas todo resto de tensión, toda sombra. Y ahora, en tu espalda. La parte alta de tu espalda, la parte alta de tu espalda, las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda, la zona baja de tu espalda, las lumbares. Y la zona final de tu espalda, la zona final de tu espalda, la zona final de tu espalda y tus glúteos. Y tu columna, desde la base de tu cabeza, descendiendo hasta abajo, hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas, tus ingles, tus muslos por delante, por detrás. Tus rodillas por delante y por detrás la corva de las rodillas. Tus espinillas y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante, por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El tercer dedo del pie izquierdo. Del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo. En el pie derecho. Y en el quinto dedo. El pequeño. Esta luz completa su viaje en el pie izquierdo. Y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Luz de serenidad. La sensación que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera. Se borra. Sin rastro. Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos, está lleno de esta dorada luz del cosmos. Tan lleno que rebosa. Flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma. Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales. Se llenan de equilibrio, armonía y salud. Fácilmente. Amablemente. Tu mente se silencia. Se libera de constricciones. Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas. Más distantes. Te cuesta percibirlas. No haces ningún esfuerzo por notarlas. Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero. Como si flotaras. Elvándote hacia el cielo hacia las estrellas. En el hermoso y magnífico cielo nocturno. Lejos de la luz de las ciudades, puedes ver con tanta claridad la Vía Láctea cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta. Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta, te sostiene, te eleva. Y te eleva un poco más hacia arriba, alto, muy alto, en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas. Todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso, lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo. Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella, lo que sientas más cómodo para ti. Flotando en este espacio miras las estrellas y percibes su luz bañándote, como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado. En otra vía láctea en sí misma, polvo de estrellas liberador, polvo de estrellas sanador. Flota libre en esta paz absoluta y perfecta y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones. Aquí y ahora duermo profundamente. Estoy a salvo, me libero, el universo me apoya, me sostiene. Sano mi sueño. El sueño me sana. Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren. Recuerdo mis sueños. Duermo profundamente. Me reparo en la fuente de amor y vida del universo. Descanso. Mi corazón está lleno de paz, dicha y amor. Lo que busco está dentro de mí. Soy luz. Soy paz. Soy amor. Gracias, universo. Gracias, energía de paz y amor. Y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada, más alta, más espiritual que tú puedas concebir. Gracias. 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 Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más, deslizándose hacia el sueño. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud. Luz. Duermes. Profundamente. Sanas tu sueño El sueño te sana Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren Recuerdas estos preciosos sueños Duermes profundamente toda la noche Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz Descansas, duermes Eres una partícula del universo Eres uno con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes profundamente La tierra te sostiene El universo te nutre Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos Duermes profundamente Toda la noche Dio Dio Amén. Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años, con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retene un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz, dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala. Exhala. Y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos. Y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda. Ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece. Avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones. Todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio, se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz, exhalas luz, inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados, todo tu cuerpo, con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la tierra, recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá, pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos. Mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro. Unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello e imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves. Todo lo que ves es conciencia. Igual que tú eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El agua transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y a la izquierda, ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores, blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridescente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante, se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua, percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la maca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo y sobre la manta una nota que dice es para ti. Duerme, descansa. Te tumbas en la maca. Te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y la ves ya plagado de estrellas. Cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad comodidad percibes que tu cuerpo se siente a gusto cómodo como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta maca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. sientes que tu cuerpo flota libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad te duermes. vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso llevándote al dormir trayendo preciosos e inspiradores sueños. sientes sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa protege sana y restaura. entras en el sueño duermes descansas abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo mente y alma son nutridos alimentados sostenidos incondicionalmente mi corazón y mente están serenos tranquilos en paz la tierra me sostiene el universo me sostiene me doy permiso para relajarme descansar dormir con cada respiración mi mente se relaja más y más con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente duermo descanso todas las células de mi cuerpo se reparan restauran descansan mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios me desprendo de ellos no los necesito mi cuerpo es fuerte mi mente es fuerte mi sueño es profundo sueños sueños inspiradores que me ayudan y me guían por la mañana me despierto con energía vitalidad y motivación duermo descanso profundamente confío en mí confío en el universo en cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito doy gracias por este sueño doy gracias por los sueños que me visitan doy gracias por todo lo que la vida me entrega duermo descanso profundamente calor o descanso un descanso muy iedza la deus 3. Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz 3 respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. 4. Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo y cómo cada pestañeo es cada vez más y más lento, hasta que finalmente tus párpados se cierran o cuentas hacia atrás despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. 3. 3. 2. Y 1. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. ¡Gracias! 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 Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden como la cera de una vela encendida todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. ¡Gracias! Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente, muy profundamente. Sueno preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara, como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando. Aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación, sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla, dejando que fluya suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas, tus párpados, tus ojos, relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho. El labio superior, el labio inferior, tu boca. Tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta. Tus clavículas, tus hombros. La parte superior de tus brazos. Tus axilas. Tus codos, la parte exterior, el hueso. Y el pliegue de los codos. Tus antebrazos. Tus muñecas, la parte dorsal. Y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos. El dorso de tus manos. El pulgar derecho. El izquierdo. El índice derecho. El izquierdo. El dedo medio derecho. El izquierdo. El anular derecho. El izquierdo. El dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha. Y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen. Descansan. Se relajan. Te rindes al sueño. Duermes. Descansas. Y ahora en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona pública. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión, toda sombra. Y ahora en tu espalda. Y ahora en tu espalda, la parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda, las dorsales. La zona baja de tu espalda, las lumbares. Y la zona final de tu espalda y tus glúteos. Y tu columna desde la base de tu cabeza descendiendo hasta abajo hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas. Tus ingles. Tus muslos por delante, por detrás. Tus rodillas por delante y por detrás la corva de las rodillas. tus espalda. Tus espalda. Y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante, por detrás. Tus empeines. Tus talones. la planta de los pies y los dedos de tus pies. El dedo gordo izquierdo, derecho. El segundo dedo izquierdo, derecho. El tercer dedo del pie izquierdo, del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo, en el pie derecho. Y en el quinto dedo, el pequeño, esta luz completa su viaje en el pie izquierdo y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Duermes. Descansas. Profundamente. Entrando en el sueño con cada respiración, sin esfuerzo. Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera, se borra, sin rastro. Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos, está lleno de esta dorada luz del cosmos. Tan lleno que rebosa, flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma. Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales. Se llenan de equilibrio, armonía y salud. Fácilmente. Amablemente. Tu mente se silencia, se libera de constricciones. Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas, más distantes. Te cuesta percibirlas. No haces ningún esfuerzo por notarlas. Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero, como si flotaras, elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas. Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno, lejos de la luz de las ciudades. Puedes ver con tanta claridad la vía láctea cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta. Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta, te sostiene, te eleva. Y te eleva un poco más hacia arriba. Alto. Muy alto. En la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas. Todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso, lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo. Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella lo que sientas más cómodo para ti. Flotando en este espacio miras las estrellas y percibes su luz bañándote. Como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado. En otra vía láctea en sí misma. Polvo de estrellas liberador. Polvo de estrellas sanador. Polvo de estrellas. Flota. Libre. en esta paz absoluta y perfecta, y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones. Aquí y ahora duermo profundamente. Estoy a salvo. Me libero. El universo me apoya, me sostiene. Sano mi sueño. El sueño me sana. Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren. Recuerdo mis sueños. Duermo profundamente. Me reparo en la fuente de amor y vida del universo. Descanso. Mi corazón está lleno de paz, dicha y amor. Lo que busco está dentro de mí. Soy luz. Soy paz. Soy amor. Gracias, universo. Gracias. Energía de paz y amor. Y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada, más alta, más espiritual que tú puedas concebir. Gracias. 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 Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más, deslizándose hacia el sueño. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud. Duermes profundamente. Sanas tu sueño. El sueño te sana. Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren. Recuerdas estos preciosos sueños. Duermes profundamente. Toda la noche. Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz. Descansas. 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 Duermes. Eres una partícula del universo. Eres uno con el universo. Eres luz. Eres paz. Eres amor. Duermes profundamente. Duermes profundamente. La tierra te sostiene. El universo te nutre. Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos. Duermes profundamente toda la noche. El universo te nutre. Do amor. Perú. El universo te nutre. Es en quinto al universo. Enquimlo. De DANE. Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años, con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retene un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz, dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala, inhala, exhala y nota como los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda. Ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece, avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones. Todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio, se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies. Y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube. Ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz, exhalas luz, inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos. Mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro. Unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia. Igual que tú, eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El lago transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores, blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridiscente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta una nota que dice Es para ti. Duerme. Descansa. Te tumbas en la hamaca. Te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas. Cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta maca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan. Cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño, duermes, descansas, abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene, el universo me sostiene, me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. duermo, descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo, descanso profundamente. confío en mí. Confío en el universo. En cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo, descanso profundamente. gracias. Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración. A la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retene un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz. Dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre las respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad, sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo, sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala. Exhala. Y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos. Y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda. Ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece. Avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio, se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies. Y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube. Siguiente, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, hacia esta esfera de luz y calma. Inhalas luz, exhalas luz. Inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la Tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá, pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos, mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro, unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello e imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia, igual que tú eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El agua transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores, blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador como una joya iridescente azul y naranja vuela sobre el lago. En un instante se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta, una nota que dice, es para ti. Duerme. Descansa. Te tumbas en la hamaca. Te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas. Cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta maca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan. Cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño, duermes, descansas, abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración, mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo. Descanso. Profundamente. Confío en mí. Confío en el universo. Confío en cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo. Descanso. 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 Profundamente. Descanso. 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 Amén. 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 Amén.